Entonces, ¿por qué algunos jóvenes, no diré que muchos, pero sí algunos jóvenes, pues nos dio por el marxismo? Muy interesante. Y ya para acabar, si le parece, don Pío Moa, me gustaría hacer una pregunta que me parece curiosa, porque usted cuando era joven, también alejándonos ya un poco de toda la leyenda negra, que también estará metida, obviamente, usted coqueteó, ¿no?, de cierta manera, con el comunismo. Me gustaría saber, ahora mismo, si tuviera la oportunidad de hablar a Pío Moa, al adolescente, al joven Pío Moa, ¿qué le diría sobre el comunismo? Y en qué momento también, si nos puede contar, se dio cuenta de que este no era el camino. Hombre, el comunismo, el marxismo, es una doctrina de una gran potencia intelectual, porque da la impresión de que puede responder a los principales problemas de la historia y de la humanidad en general. Y, por tanto, pues hay que reconocer también que en aquella época era una época de decadencia, no solo del catolicismo, que eso se ve en el Vaticano II, sino también del propio franquismo, que no llegó a fundamentar. Yo creo que el franquismo hay que reestudiarlo, porque fue una gran época para España. Pero en este aspecto, digamos, espiritual o intelectual fue flojo, ¿no? Y la prueba es que la Iglesia, la Iglesia Española en el Concilio Vaticano II, no significó nada, casi nada. Y, entonces, ¿por qué algunos jóvenes, no diré que muchos, pero sí algunos jóvenes, pues nos dio por el marxismo? Porque daba una explicación aparentemente mucho mejor. Además, observe usted que en el Vaticano II se dio, o sea, triunfó la idea del diálogo con los marxistas. El diálogo con los marxistas reflejaba una crisis de la Iglesia ante el futuro. Es decir, en aquella época parecía que el comunismo iba a ser el futuro de la humanidad. Porque en cuestión de 60 años se había extendido sobre un tercio de la humanidad. O sea, una expansión como jamás había habido, ni el islamismo ni ninguna otra, jamás había habido en la historia. Muchísimos intelectuales eran marxistas. Muchísima gente era marxista. La gran potencia de USA estaba siendo derrotada en Vietnam por los comunistas. Vietnam, un país que parecía casi de desarrafados, ¿no? Bueno, pues estaban derrotando a USA. En las universidades de Europa y de USA había movimientos muy fuertes que casi todos eran o simpatizaban con el marxismo. Entonces, esto a la Iglesia le planteaba un problema sumamente difícil. Dice, bueno, vamos a ver, si el futuro va a ser comunista, tenemos que buscar algún tipo de convivencia con ellos. Que lo podemos buscar sobre el hecho de que la Iglesia siempre ha defendido al pobre, el comunismo defiende también al pobre, al obrero. Entonces, siempre puede haber un cierto... Por una parte, el problema del comunismo es que no admite una trascendencia, mientras que el cristianismo sí, parte de ahí. Pero, en el plano político y normal, puede haber eso. Entonces, observe que en aquella época, la Iglesia, porque el franquismo se declaraba católico, no se declaraba fascista, ni ninguna otra cosa, ni carlista, ni nada. Se declaraba católico. Y el Vaticano II le dijo que se olvidaba de eso. Ni católico ni narices. Además, la Iglesia empezó a apoyar desde el terrorismo de la ETA hasta... Bueno, partes de la Iglesia, no toda ella, claro. El terrorismo de la ETA, el comunismo, de las comisiones obreras, los separatistas, etcétera. Que hasta entonces tenían muy poca fuerza y empezaron a cobrar fuerza a partir de ese apoyo que les dio la Iglesia. Claro, era bastante lógico que uno, que tuvieran las personas, los jóvenes que teníamos inquietudes fuertes, intelectuales y vitales, pues, que pensáramos, bueno, ante esta, la basura que tenemos aquí, pues mira, el marxismo es una buena explicación y una buena salida. Claro, luego las cosas fueron como fueron y, por desgracia, yo creo que todavía no se ha hecho una crítica a fondo del marxismo que permita destruirlo, intelectualmente me refiero. La crítica es más bien a partir de los hechos prácticos. O sea, en todas partes donde ha habido comunismo, pues, se han destruido las libertades, ha habido mayor pobreza, etcétera, ¿no? Todo esto es verdad. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, si esto es lo que en la práctica viene a ser, pues, pues no debe ser. Pero es necesario también criticarlo de una manera más profunda. Yo empecé a criticarlo analizando algunas tesis de Marx, en concreto una sobre la teoría del descenso de la tasa de ganancia, y llegué a la conclusión de que no es que el marxismo, pues, generara crímenes por el mero hecho, por el simple hecho de que era algo nuevo en la historia y era lógico que ocurrieran cosas raras, ¿no? Que ocurrieran crímenes o errores, grandes errores, ¿no? Pero que eso se iría corrigiendo con la práctica. En realidad, llegué a la conclusión de que las bases mismas de la teoría marxista eran falsas y eran contradictorias. Y partiendo de ahí, solo de ahí podían salir, pues, errores y crímenes. Ese fue mi punto de vista, eso me llevó bastantes años. Pero, insisto, no ha habido en España una crítica a fondo de eso. Y eso permite que surjan esos marxismos, más o menos, en fin, extravagantes, pero que no dejan de tener una base marxista, como los de Podemos y demás, o lo que está pasando en Latinoamérica. Digo Latinoamérica y no Hispanoamérica. Latinoamérica lo empleó para estos fenómenos negativos tan propios de allí, y Hispanoamérica para la herencia positiva que sigue habiendo de España. Pues esa es la historia mía particular en relación con el marxismo. Qué bueno. Además, es que tenía también apuntada la historia de Jiménez de los Santos, que se dio cuenta, dice, en un viaje a China. Que ahí se dio cuenta de que lo que estaba defendiendo, quizás, luego en la práctica, pues, se dio cuenta que no funcionaba. Entonces, me apetecía saber su visión, porque creo que también es algo que... No la había visto por alguna entrevista y me apetecía conocerla.